Soñador Amor, desde que partí a los Estados Unidos No me digo el ver No importa la distancia Y aunque pasen mucho tiempo A tus brazos Poderir No importa la distancia Conquistando todo México La Unión Americana Y América Latina Orgullosamente poblanos Soñador Soy de, soy de, soy de, soy de fuera del mar Soy de fuera del mar Por Nueva Alcantara y de grasa que cayó Para mi gente de la noche Palmas, arriba Palmas, arriba Palmas, hey Hey No se escucha la gente, la gente de México La raza poblana Hey, hey Arrancamos Agarra su paliguita Se llaman los fantasmas Dice Cubia Bosa Están ganando Están ganando Sué Sué Y At mantle Ay ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!